Estamos de regreso, vamos a platicar, está en la línea telefónica el abogado Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva, una organización de la sociedad civil, bueno, pues con una agenda amplia, pero en este caso también enfocada al tema de los derechos de la población en la cuestión del agua. Gustavo, ¿cómo estás? Se me cortó la llamada con Gustavo Lozano, vamos a reintentarla. Bueno, la idea es hablar con él sobre las recomendaciones que una oficina de las Naciones Unidas, llamada la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, le hiciera hace unos días, después de hacer un estudio al gobierno de Jalisco, al gobernador Aristóteles Sandoval Núñez, planteando que se justificaba plenamente la construcción de la presa del Zapotillo, que estaba detenida a 80 metros, hasta los 105 metros, la cortina, el tamaño, la altura de la cortina de la presa, lo que implicaría la inundación de tres comunidades, que hemos venido hablando de esto aquí a lo largo de varios años ya, de Macapulín, Acacico y Palmarejo. ¿Lo tenemos ya en la línea? Gustavo, ¿cómo estás? Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, gracias, qué bueno que nos atiendes. Oye, bueno, pues para entrar en materia rápidamente, como buen político mexicano Aristóteles Sandoval prometió en campaña que iba a defender a estas tres comunidades y hoy, amparado en un estudio de la ONU, de un organismo de la ONU, dice que no tiene de otra más que inundarlos. ¿Qué está pasando allá en Jalisco? ¿Cómo se toma esto la gente? Mira, yo creo que hay que ser luchados respecto a este informe. Nos parece que el informe obedece a intereses políticos del gobierno del estado de Jalisco, nos parece que, dado que el propio gobernador comprometió la salvaguarda de Macapulín, Acacico y Palmarejo durante su campaña, y ahora tendrá bastantes presiones de parte de la federación para apoyar el proyecto, está recurrido justamente a esta instancia de la ONU, poder sostener una posición... Para justificarse. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, para justificarse, te digo. Sí, exacto, para justificar una posición que en este punto es independible, a propósito de lo que hemos estado viendo con el proyecto El Zapotillo. Pero parece que además lo hizo a cambio de renegociar el convenio con Guanajuato y con la Federación del Uso de Esagua. Sí, bueno, finalmente parte del problema que tiene estancado el avance del proyecto El Zapotillo, ya no en el acueducto, sino en cuanto a la construcción de la cortina de la presa, tiene que ver justamente con que el proyecto que se planteó originalmente, pues era una cortina de 80 metros. Sin embargo, por decisiones políticas, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, las autoridades de Jalisco, no este gobernador, sino el gobernador anterior, decidieron que se iban a mandar pueblos pues que se iluminaran bien y que por lo tanto de 80 subiéramos a 25 metros la cortina. Esa altura, esos 25 metros extras, que parecen muy poco, son realmente parte de la problemática del conflicto social con Tematapulín, a Caciqui, a Martín, a Almarejo, porque ya con una cortina de 80 metros hay un riesgo importante de inundación en una temporada de aguas fuerte. Pero con 105 metros, de plano, estaríamos hablando de la destrucción de estos pueblos. Debemos recordar, y que la audiencia lo tenga presente, que hay un conjunto de amparos promovido por los afectados directos de habitantes de Tematapulín que han resultado en la detención judicial del proyecto Expreso de Zapotillo. Esto no es una cosa menor. Y el informe de la ONU es un informe que está alejado de esta violación a los derechos fundamentales que el propio Poder Judicial de la Federación ha reconocido como tal. Entonces, aunque estos amparos se están litigando, lo que viene a ser este informe es justamente a incentivar en las autoridades judiciales un cierto ánimo para que al final del día la conclusión en estos procesos de amparo sea de determinada manera. Sobre eso es que estamos poniendo la atención en este momento, porque nos parece una jugada, digamos, poco democrática y consistente con los procesos que al interior de nuestra República deben darse para el estudio de poder. Oye, y la gente en las comunidades, aparte de la lucha legal, ¿qué está planteando hacer? ¿Qué tipo de movilizaciones? Estaban muy confiados en que el gobernador cumpliría su palabra. Sí, sin embargo, la gente en los altos de Jalisco jamás ha dejado de organizarse, jamás se ha retirado a sus casas a vivir la vida como antes del proyecto del Capotillo. La gente mantiene la resistencia. Vimos la semana pasada como pobladores en que Matapulín entreparon en Palacio de Gobierno en Jalisco al gobernador Aristóteles justamente al pronunciarse a propósito de este informe de la NOP. De modo que hay que decirle a las autoridades de Jalisco, a las de Guanajuato, a las de no particularmente y a la opinión pública, que en Matapulín la cosa está muy clara, que no quieren reubicación y no van a permitir que esto ocurra. Más allá de que las instancias legales en este punto favorecen a la población por la lucha política y social en parte de la resistencia en el centro de proyectos el tapotillo no solamente continúa sino que consideramos está más fuerte que nunca. En cuanto a la distribución del agua teórica hipotética de un agua que todavía no existe donde además Guanajuato sale trasquilado porque Jalisco quiere más agua, ¿esta disputa cómo la estás observando? O sea, al final del día vamos a tener con que se inunda tres pueblos, se hace una presa con serias amenazas medioambientales y de todas maneras los problemas no se resuelven de las comunidades que estaban viendo como una salida a esto. Pues ahí es donde nosotros hemos insistido en que la presa de Zapotillo supone más un agravio o una complejidad que atender en la ciudad de León que un proyecto que favorezca a las empresas de la propia ciudad. Lo que hemos estado estableciendo es que la planeación de la ciudad no puede realizarse en términos de corto plazo. Tenemos que ver hacia justicia, tenemos que entender que la ciudad... Veinte años es muy poco tiempo para lo que se planteaba el Zapotillo, ¿no? Y que justamente la presa de Zapotillo lo que va a impedir, lo que está impidiendo, ya lo hemos visto, es que el problema se atienda de fondo. El proyecto presa de Zapotillo es más una atención a las consecuencias de no zanzar el problema del agua de una vez por todas y atenderlo con lo que tenemos que otra consideración. Lo que le hemos insistido a las autoridades es que tienen que sentar las bases de una política del agua con base en la realidad actual y futura, con base en las causas del problema y no en base a las consecuencias del problema. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Ciudadano de Zapal en un evento organizado en el Tec de Monterrey. Con Pedro González. Sí, así es. Y justamente yo cuestionaba le cuestionaba a Pedro la idea de que tendrían que revisarse los fundamentos del proyecto de la política hídrica de la ciudad y él casi casi espantado me decía. Pero entonces lo que están planteando es que la ciudad deje de crecer. Dice, nosotros no estamos planteando a priori ningún escenario. Lo que estamos cuestionando es el escenario que ustedes están planteando. De modo que esa discusión que no se ha tenido debería de tenerse y de ampliarse a un conjunto de actores políticos relevantes para la ciudad y no solamente para los empresarios. Ese es parte del problema que vemos con el proyecto de precios de Cicotillo ya solo de cara a la ciudad de León y no en términos de las afectaciones que pueda tener para Macapelina, Pacífico y Palmares. Gustavo, los invito a Zona Franca tanto a ti como a algunos de los representantes de los comités que se han integrado allá para platicar esto en el estudio, si te parece, en cuanto a ustedes nos digan. Me parece buenísimo y ten por seguro que lograremos que alguien de los afectados directos pueda venir a atender esta invitación. ¿Han hecho en otras ocasiones algunas acciones en León? ¿Lo tienen pensado también? Sí, no estamos en posición ahora mismo de decir que porque no queremos que nos caiga, pero desde Acción Colectiva que es la organización a la que yo pertenezco, sí estamos en la restricción profunda de plantear un mecanismo a través del cual podamos dialogar y discutir ampliamente este tema de cara a los intereses de la ciudad de León porque nos parece que no se ha discutido lo que es suficientemente como para que tengamos la certeza de que el proyecto va y de que el proyecto deba de ir. Correcto. Y si te parece te invito a Ricardo Sheffield y aquí debatimos. Me parecería buenísimo. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, un abrazo a todos ustedes y espero pronto que nos veamos por ahí. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.